Para tanta gente que trabaja hace años, tener un mimo, un reconocimiento, ser valorado por los colegas y además ayuda a la industria al ser televisado, les abre puertas a muchos para que sean conocidos en todo el país. Esta primera edición quiero que sea un éxito total y que vengan muchas más. Decía que tienes como un aire de vestido de novia, ¿cómo te estás sintiendo ahora que ya se calmó un poco todo, que estás cayendo? Lo gracioso es que lo mandamos a hacer mucho antes de saber todo lo que iba a pasar y yo lo veía como un gran vestido de alfombra roja, como los que se ven afuera. Muy contenta de que me lo hayan hecho tal cual lo soñé y con ganas hoy de estrenarlo, obvio. ¿Estás preparando todo? ¿Es cierto que ya está todo listo? ¿Cómo hicieron tan rápido? Ya estaba todo listo, ya se había ocupado mi novio de todos los detalles, yo solo me quedo a hacer el vestido y eso ya está en marcha. ¿Estás confiada absolutamente que todo va a salir bien en la fiesta? Porque en general las novias son las que están ahí como más pendientes de cada detalle. Muy tranquila, muy tranquila. Es algo chiquito con los más íntimos y bueno, ya después más tarde una fiesta un poco más alta. ¿Va a ser casamiento por civil? ¿Ahí va a ser una ceremonia por civil en el mismo lugar? En el mismo lugar, sí. Gracias. 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 Gracias.